Por quinto año consecutivo las marcas fueron evaluadas de un universo de 365, las mejores fueron premiadas. Y este año hemos implementado categorías que no habíamos considerado en procesos anteriores. Esto debido a la evolución, a las demandas de los clientes, hemos trabajado la parte de las redes sociales, hábitos de consumo. Tres ejes se tomaron en cuenta para la evaluación, nominación y premiación y estos fueron la recordación de la marca, la compra efectiva y la futura. Las marcas preferidas de los salvadoreños son una muestra y un reconocimiento a las empresas que basan su éxito en la satisfacción de sus clientes. Y cada vez es más valorado en El Salvador. 34 marcas fueron las mejores calificadas y preferidas por los salvadoreños, entre las categorías, bebidas, restaurantes, comestibles, tiendas, servicios financieros y medios de comunicación. Ganador, Canal 4. Un equipo que cree en este país, que está invirtiendo, invierte en infraestructura, en programación, estamos produciendo localmente franquicias internacionales. Y por supuesto está la parte del deporte también de Canal 4, que es sumamente importante. Yo creo que es todo un esfuerzo que realmente tiene un mérito. La parte noticiosa, por supuesto, Cuatrovisión es el número uno. Como siempre, Telecorporación Salvadoreña se sitúa en el primer lugar. Es un símbolo en el país, en preferencia por los salvadoreños. Con imágenes de Ángel Flores, Olimpia Álvarez Noticias, Cuatrovisión. La parte noticiosa, Cuatrovisión es el número uno.